¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a esta nueva charla aquí en Madridismo al Día TV, video charla en el cual pues vamos a hablar un poquito de básquet con una persona que no solo es experto en básquet en general, sino también experto en particular del Real Madrid de básquet cantera que además está siendo ahora foco de atención realmente en los últimos días, últimas semanas con los distintos movimientos que se han dado de alguna manera, así que vamos a poner un poco todo en contexto y analizarlo porque considero que es bastante interesante. Carlos Mejías, muy buenas. Hola, ¿qué tal Kike? Encantado de estar aquí, para mí es un placer estar en un canal que normalmente sigo y para hablar de la cantera de baloncesto, que normalmente no se habla demasiado. Exacto, que no es un tema muy recurrente dentro de lo que es la actualidad básquet y desde luego tenemos ahora mismo muchísimos motivos los madridistas para hablar de la cantera del Real Madrid de baloncesto porque ya hemos visto la última noticia y vamos a empezar ahí por lo que ha sido el mayor boom mediático ahora mismo en cantera Real Madrid, la salida finalmente confirmada de Juan Núñez. Bueno, salida de Juan Núñez a Alemania, que bueno ahora yo voy a dar mi punto de vista, pero antes quiero el tuyo, Carlos, ¿cómo lo ves? Pues en primer lugar sorprendente y yo creo que todo el mundo lo ve un poco igual. Todos estábamos, te diría que seguro de que iba a renovar porque no tiene mucho sentido que el mayor talento probablemente actual de tu cantera y de los últimos años salga del Madrid así, después de demostrar lo demás que, bueno, tal vez no para jugar en muchísimos minutos, pero sí que está capacitado ya incluso para estar en la plantilla del Real Madrid y eso todos esperábamos que iba a renovar y la salida nos ha pillado de sorpresa porque además yo creo que es un jugador que podía hacer carrera en Madrid y no es tal vez ese perfil Luka Doncic, Luzman Garuba, que es más de NBA, sino que Juan creo que tiene un perfil más europeo y podía hacer carrera y no entiendo muy bien cómo al Madrid se le escapa a Juan y creo que nos faltan seguramente mucha información de por qué ha ocurrido esto. Claro, porque efectivamente, y coge un poquito el testigo Carlos de esto último, las informaciones que han salido a ver, hay periodistas con bastante en principio buena info de Real Madrid Basket como Carlos Sánchez Blas, de hecho, que por ejemplo ha hablado de que parecía que estaba todo acordado incluso para darse también una cesión, es decir, Juan estar en propiedad como tal del Real Madrid y tener una cesión para coger dinámica de minutos y cogiendo madurez y tal, ¿no? Como jugador joven que parece ser que ha habido un cambio en la agencia de Juan Núñez, parece ser, insisto, y a partir de ahí todo se desdibujó y donde Juan dijo que sí, al final pues se tomó la determinación por parte del nuevo representante de coger un nuevo rumbo donde el jugador se sienta con mayor importancia nivel de rol, de rotación dentro del roster y vaya, al final lo dicho, nos lo vamos a encontrar en Radio Farm Pool, que es un equipo que a mí no me parece un mal lugar para crecer porque es un equipo con buena disposición, ¿no? A los jóvenes, a que crezcan, hemos visto bastantes ejemplos. Pero yo creo que al final es verdad que era una situación para Juan tan poco fácil, ¿no? Porque había bastante tráfico de jugadores en el puesto de uno, no sé cómo lo ves. Sí, a ver, la situación para Juan en el Real Madrid era complicada porque yo para mí, Pablo Lazo le dio muy pocas oportunidades este pasado año y yo es algo que le he reflejado durante todo el año y no entendí muy bien por qué jugaba tampoco, sobre todo en partidos de liga regular de ACB contra equipos de mitad de tabla o incluso de la zona baja, porque creo que era importante para él darle esa experiencia y podía sumar minutos importantes para el equipo y eso yo entiendo que a Juan le ha hecho reflexionar y pensar que otro año así no quiere estar. Empieza a sonar tan paso, te diría que casi con más fuerza que al principio del verano porque sigue sin firmar con ningún equipo en NBA mientras no firme. Pues sigue esa opción ahí y las puertas las tiene muy cerradas en el primer equipo también. ¿Tú cómo valorarías desde tu punto de vista para Juan Núñez y para el Real Madrid? Te expongo para tanto club como jugador. ¿Te parece un acierto la decisión del entorno Juan Núñez no seguir en el Real Madrid y qué te parece que el Real Madrid o la decisión al final de que no haya podido convencer a Juan? Pues desde el lado del jugador reconozco que no soy especialmente objetivo porque como madridista yo entiendo que salir del Madrid debe ser siempre la última opción entonces a mí yo si hubiera estado en su lugar seguramente no me hubiera ido del Madrid pero a nivel de progresión suya creo que es una buena elección como tú decías Ratifar o LM, un equipo que en Alemania gana partidos y que va a jugar el Eurocard, por tanto va a tener una formación buena ya ha habido jugadores como bien decías que de ese equipo han pasado al draft del NBA y van a hacer caja seguramente del NBA, le da oportunidades a los jóvenes y Juan Núñez se va a Alemania a jugar 25 minutos por partido yo creo que eso todos lo damos por hecho por parte del Madrid yo no lo entiendo creo que no se te puede escapar un talento como Juan Núñez al que tú has formado desde infantiles que le hemos visto como era MVP de la minicopa como ganaba cada campeonato de España y como era una de tus referencias en cantera ahora ha sido MVP de la U20 del europeo U20 con 18 años está con la absoluta que se va a quedar seguramente las puertas de entrar en el Eurobasket a un jugador así tú no puedes renunciar y para mí el problema del Madrid es que no puedes llegar al verano que termina contrato sin haber renovado Juan Núñez tenía que haberlo renovado hace muchos meses y al final yo con lo que también como madridista me voy a quedar es con que tenemos el derecho de tanteo que algo es algo en el sentido de que si él vuelve al final el Real Madrid va a tener un derecho preferencial de oferta para poder pujar ante grandes clubes como pudiera ser un Vasconia, Barça, Valencia, Básquet equipos que tengan cierto músculo económico para poder pujar por un base que puede crecer mucho entonces por ahí y además también me quedo incluso Carlos con, no sé si lo viste tío, la despedida que hizo pues espero que cuando vuelva quizá como dejando abierta una oportunidad realmente a volver entonces eso es la esperanza que tenemos los que nos gusta Juan Núñez porque yo creo que en eso estamos de acuerdo Juan Núñez es un jugador que se le ve un techo se le ve un crecimiento y que parece difícil quizás que cruce el charco no imposible porque esto al final cambia también pero que es un jugador que tiene una calidad distinta Sí, yo creo que esa opción de tanteo del Madrid evidentemente es muy positivo pero es más positivo para que no se vaya al Barcelona que para otra cosa te diría porque al final la opción CSK, F todas esas las tiene abiertas porque ahí el Madrid sí que no tiene tanteo yo creo que su intención es ir al draft del año que viene directamente es mi sensación tal vez al siguiente probar en Estados Unidos y ya si sale mal pues él evidentemente en ese comunicado en el que tú empezabas la reflexión pues dice que no cierra las puertas al Madrid porque evidentemente a él le conviene no cerrar las puertas al Madrid porque es un club que a nivel europeo es muy grande porque es su casa y porque él sabe que tal vez dentro de no sé, dos, tres, cuatro años la vuelta al Madrid se hace una opción es que yo creo yo creo que él mismo sabe que la vuelta al Real Madrid no es algo utópico ni mucho menos hay posibilidades reales de que pueda volver porque además hay que tener en cuenta que la confección estructura ahora mismo del puesto de uno es Chacho 36 años Nigel Williams-Gos que ahora mismo puede ser un buen segundo base pero no sabemos si va a dar el do de pecho como algunos podíamos esperar y luego Carlos Alocen que es una incógnita por los problemas físicos y Facu Campasso que no sabemos si va a llegar entonces a lo mejor el horizonte que ve Juan es yo ahora mismo y mediante en este caso mi representante que también me ha marcado mucho esa idea yo ahora mismo no tengo espacio para crecer pero pensando a dos años vista o año y medio vista a lo mejor se me abre un poquito la puerta y ahí y es verdad que el Ratio Farm Carlos ha dejado cláusulas de salida creo en los próximos tres años sí eso me parece interesante yo entiendo que será sobre todo para la NBA al final Ratio Farm no puede competir contra otros clubes para fichar a Juan Núñez sino haciendo eso yo creo que Juan Núñez no se va a ratifar para pagar una cláusula de un millón y medio para ir a la NBA es evidente se va a ratifar para jugar 25 minutos por partido y para irse sin coste alguno prácticamente a la NBA cuando lo quiere me parece una decisión lógica en ese sentido si es lo que quiere es ir en Manchester pues eso va a ser muy importante también es verdad que si al final cruza el charco y ahí ahora vamos a ir con el resto de cantera tranquilidad porque no solo vamos a hablar de Juan Núñez Juan Núñez ha sido el plato fuerte para abrir esta charla porque ha sido de rigurosa actualidad todo el tema de Juan pero yo creo que si Juan cruza el charco se va a la NBA y quiere probar suerte y tal y luego por lo que sea no le va bien y prueba Liga de Desarrollo como Usman Garuba a lo mejor la gente lo ve de otra manera es decir yo creo que también dependiendo de las decisiones que vaya tomando del crecimiento que vaya teniendo la gente dirá bueno a ver tampoco hemos perdido una perla tal como se podía intuir pero como empieza a reventarla entonces ya la gente va a decir hostia al final la parte mala de esto ya no es que Juan no vaya a jugar en el Madrid evidentemente también es que al final has formado al jugador y tampoco has cobrado nada porque Don Cid no estás jugando en el Madrid pero cobraste un millón y pico de cláusulas Garuba lo mismo y aquí la idea es un poco o el canterano tipo Juan Núñez te sirve o le sacas una cláusula que parece ser según publicaba en el creo que era Mike Maestre un poco es el conflicto también que ha habido entre Juan y el Madrid que el club le quería poner una cláusula y lo superó al millón y medio como suele hacer con todos los jugadores y Juan no quería meterse en esos compromisos claro ahí está ahí está y lo dicho vamos a hablar de más canteranos porque nos estamos encontrando Carlos una época por decirlo de alguna manera donde está habiendo mucho caudal de movimiento y movimientos que a lo mejor no están teniendo el foco de los periódicos y el foco de de las redes pero movimientos varios en las últimas semanas meses nos vamos con Bava Miller Siddi Garuba ahora hace relativamente poco también de Henry Bessart Cebrián o sea varios jugadores que realmente se están moviendo y que bueno yo y te paso el testigo creo que cada contexto hay que analizarlo de manera individual pero también probablemente haya un contexto general de estudio cantera cantera Real Madrid ¿cómo ves todos estos casos? pues yo creo que son casos particulares pero también general porque esto es algo que pasa cada temporada en el Madrid cuando se cumple 18 años igual que en el resto del bão sexto español se termina la etapa junior hay otros equipos que tienen categoría superior ya sea en Eva en Le Plata con equipos vinculados hago un poco de promoción porque hicimos el otro día una charla en Eterno Campeón justo con el director de cantera Alonso de Madariaga que nos contaba un poco cómo funciona ese tema y evidentemente en Madrid tiene un problema porque con 18 años o vales para el primer equipo que es nivel Euroliga que evidentemente solo valen los elegidos o te vas del Madrid y hablamos de jugadores los que has nombrado tú han sido campeones de Europa Juniors con el Madrid es decir nivel tienen para jugar hoy en el Madrid no para jugar dentro de tres años tal vez sí pero ya el Madrid se ha defendido bien y en este contexto lo que has comentado clave de los 18 años en este contexto tú qué piensas que debería cómo debería actuar el Real Madrid porque yo a lo mejor soy un poco frío en todo esto yo soy muy como en el fútbol vale como en plan los elegidos es una sensación de que para mí solo pueden llegar los semidioses como tienes que elegir muy 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 bien hilar mucho y saber con quién realmente hacer esa apuesta de cantera y creo que en el Real Madrid baloncesto si valoramos los que han estado en primera plantilla hay jugadores de verdad en dos o tres casos que han dado nivel de verdad Real Madrid y en otros que han podido estar dentro del roster pero que realmente Casoyusta Dani Díez que son jugadores que al final tienen el techo y el coto bastante bastante limitado entonces realmente ¿cómo harías tú esto? porque yo desde mi punto de vista creo que el Real Madrid no debe ser un club tan de formación para el propio Real Madrid sino como una especie y va a sonar también un poco frívolo pero una especie de obra benéfica para todo el baloncesto español donde solo en algunos casos particulares ahí es donde el Real Madrid tiene que tirar para lo propio a ver yo como alguien que sigue la cantera desde hace varios años y que ha visto al Madrid ganar siete campeonatos de España consecutivos cinco cadetes consecutivos ocho de las últimas nueve minicopas tres campeonatos de Europa junior en los últimos siete años yo te digo que el nivel de la cantera del Madrid es superior a lo que luego se demuestra en el primer equipo que ahora mismo no hay ningún canteral entonces yo creo que ahí evidentemente algo se está haciendo mal si inviertes tanto en cantera luego le tienes que sacar una productividad pero yo añado para la gente que nos está viendo que a lo mejor sigue más el fútbol que el baloncesto y la cantidad de fútbol que el baloncesto cuando hablamos por ejemplo en el primer equipo de fútbol vemos que hay canteranos tipo Lucas Vázquez tipo Carvajal tipo Nacho ¿con cuántos años entró cada uno en el primer equipo? si no me recuerdo mal Carvajal con 20 Lucas Vázquez al final yo creo se fue hasta los 23 24 y en el caso de Nacho debe ser unos 21 22 sí Nacho con Mourinho claro ¿qué quiero decir con esto? el proceso en el fútbol es juvenil C juvenil B juvenil A y Castilla uno o dos temporadas el baloncesto si lo equiparamos al fútbol se termina en juvenil B es decir ¿qué jugador de fútbol pasa al primer equipo desde el juvenil B? ninguno solo superdotados claro bueno realmente ninguno no ha habido ningún jugador del juvenil B que vaya directamente al primer equipo del Madrid todos pasan por el Castilla pasan por el juvenil B claro sí sí te entiendo entonces le pedimos al canterano de baloncesto que del juvenil B pase al primer equipo claro no tiene sentido realmente para mí como a mí me gustaría que se hiciera es creando un Real Madrid-Castilla ahí iba a ir yo entonces en una categoría intermedia que el Madrid lo tiene en Liga EVA que es la cuarta división pero la Liga EVA la juegan los juniors realmente que juegan a la vez juegan los sábados Liga EVA y los domingos el minor junior doblan cada fin de semana entonces cuando cumplen los 18 se van podrían seguir ahí o el Madrid podría ascender a Le Plata para seguir formando los jugadores o hacerlo con otro poder o sea que quizás Le Plata por categoría por nivel podría ser un lugar donde pudieran encontrar ese impulso competitivo para luego poder decir oye aquí estoy de verdad estoy ya más o menos testándose un poco ya realmente mi nivel con profesionalización para mí sí pero claro entran muchos aspectos aquí como el económico porque en fútbol el jugador que sale del Real Madrid-Castilla normalmente termina dejando unos ingresos para el equipo porque lo venden por lo que sea en baloncesto no existe esa venta sino que el jugador es cortado y justamente pues termina contrato entonces si tú inviertes en dar contratos profesionales en un Le Plata y montar un equipo en Le Plata que como mínimo la inscripción ya son 70.000 euros y al final se te va a ir el presupuesto unos 200.000 euros seguro si tú inviertes en eso sabes que o los jugadores llegan al primer equipo o no lo vas a ver recompensado económicamente entonces yo creo que ahí entra el problema y sé que hay mucha gente que cree que el Madrid no debe tener tampoco con un equipo superiores donde el Plata el Le Bolo sino que solo llegar los talentos únicos como tú decías antes pero para mí que los veo ahí prácticamente cada día pues es verdad que me da pena que los jugadores que han nombrado antes tipo Cedi Garuba Pablo Mier Henry Bessa Nico Sebrián que en ningún momento se han acercado al final al primer equipo después de por ejemplo aquel 23 de diciembre de 2021 contra el CCK como vimos que los campeones ganan al CCK entonces ves eso y luego los ves a todos fuera y es un poco extraño y hablando de los movimientos Carlos que están haciendo los jugadores son curiosos curiosos porque son muy son bastante dispares estamos viendo casos de jugadores que se van a universidad norteamericana jugadores que deciden seguir creciendo en España caso de Urban y de Cidic Garuba a nivel de formación tú que piensas que es mejor que sigan creciendo dentro de un equipo inferior en Europa por ejemplo en un equipo de LEP o en un equipo de LEP de plata o que cojan y como por ejemplo va a Miller se vaya a Florida y empezar ahí a hacer una carrera ya americana con un contexto americano y donde ahí pueda potenciar sus cualidades y esté ya más cerca de todo lo que son los jugadores y el scouting yo creo que realmente no hay una elección buena y otra mala yo creo que depende mucho de primero la personalidad del jugador porque evidentemente un chico que no ha salido de su casa y que tal vez no tenga esa apertura va a ser difícil que en Estados Unidos se aclimate y luego del perfil de jugador a nivel físico estamos hablando que los dos que se han ido a Estados Unidos a las universidades se van a Florida State Baba Miller y a Arizona Henry Versa jugadores de 2 metros 10 que les falta músculos pero que allí lo van a coger pero que el físico ya lo tiene ¿quién se ha quedado aquí? el jugador de 1-90 Urban Clapsa Cedric Garuba y Nico Sebrián que seguro han tenido propuestas de Estados Unidos con universidades tal vez no del nivel de las otras dos pero seguro han tenido ofertas pero aquí han entendido que a nivel europeo es donde ellos tienen prácticamente su techo y que es donde tienen que hacer la carrera entonces yo creo que todos han elegido más o menos bien vamos a ver sobre todo Urban Clapsa en ACB cuánto juega en UCAM Murcia que a mí me da un poco de miedo en ese sentido pero yo creo que todos han elegido bien sí claro en el caso de Urban puede que además en un equipo como Murcia que no es que sea un equipo de poco nivel es un equipo que ha trabajado bien temporadas equipo playoff equipo incluso para meterse en copa o sea que tiene cierta exigencia y un club bastante ambicioso o sea que no es meterse en uno de los tres cuatro equipos que pelean en principio por no descender para ir concluyendo Carlos ¿qué futuro ves tú dentro de la cantera del Real Madrid? ¿qué sensación te transmite el club? ¿piensas que va a haber capacidad de mejorar todo esto? ¿qué políticas ves que va a hacer el Real Madrid? Pues yo de momento lo que veo es que la política continúa siendo la misma tratar de captar al mayor talento posible que haya en Europa ya se ha confirmado que va a llegar un chico letón al cadete se está hablando de varios jugadores para infantil de segundo año y cadete de primer y segundo año de hecho sabemos que el Madrid incluso monta campus en Senegal algunos veranos para tratar de conseguir los mayores talentos africanos senegaleses que son luego quienes vamos viendo y creo que un poco la perspectiva es la misma y luego según la generación hay algunas mejores y algunas que no son tan buenas ahora tenemos por delante la generación del 2006 que va a ser junior de primer año con Hugo González sobre todo a la cabeza que es un poco el referente ahora mismo yo creo que nos tiene a todos muy muy ilusionados pero también hay que tener paciencia con él Igor Deming Mital Bojákov Asiel Miguel Ismail Adiañez jugadores de esa generación que están dando muy buen nivel estos últimos años y creo que también vamos a tener a un cadete y a un infantil muy muy potente esta temporada y me quedo con el último referente y que todo el mundo va a tener presente que es el John Endiaye que este año sube al primer equipo va a ser el único canterano que esté en el primer equipo que es un a la pivot pivot para quien no lo haya visto muy móvil con mucho talento es senegalés tal vez no defienda como otros pibos africanos tan fuerte pero sí tiene mucho más talento tiene tiros es capaz de anotar de muchas maneras y a mí personalmente me gusta mucho y un poco yo creo que el futuro de la cantera de Madrid sigue en la misma línea que ha venido en los últimos años y cierre final Elion Endiaye ¿qué perspectiva? porque justo ahí estaba yo me la has quitado Elion Endiaye perspectiva de cara a esta próxima temporada piensas jugador residual o jugador que a lo mejor es secundario pero que ves brotes y por otra parte tres nombres de la cantera tres solamente tres que digas tú estos tres chicos van a tener un techo que ojo cuidado con respecto a Elion Endiaye yo creo que va a depender de Chus Mateo vamos a ver si es valiente de dar la oportunidad a un canterano después de estar su primera temporada dirigiendo el Real Madrid lo cual me parece complicado a nivel de talento y a nivel de físico yo creo que lo tiene todo a mí es un jugador que me encanta de los que más me gustan de los que han pasado por la cantera del Madrid y creo que va a poner en aprieto a Chus Mateo porque dejarle fuera cada día supongo que va a ser duro para Chus pero supongo que será un jugador residual luego tres nombres el primero Hugo González como hemos nombrado Coltalero capaz de anotar capaz de defender lo hace todo es un jugador muy vistoso muy inteligente luego tiene en algunos momentos que tal vez no entiende muy bien lo que le pide el equipo lo que le pide el partido porque quiere hacer probablemente más de lo que incluso puede pero estamos hablando de un jugador que ha ido al Mundial Sub-17 con 16 años y que además ha hecho muy buena actuación luego me quedo con Igor Deming que es el jugador ruso que se va a acercar va a estar alrededor de los dos metros pero parece que su posición puede ser la de base no es un jugador muy explosivo pero sí muy talentoso y sobre todo es un tirador brutal o sea incluso puede estar por encima de Urban Klafsar que es el mejor tirador que ha pasado en los últimos años por la cantera y además es también muy vistoso y me quedo con el pivo con Ismael Adiagné también senegalés jugador zurdo 2 metros 12 2 metros 13 debe estar ya con zapatillas que cerca del aro siempre siempre hace mucho daño y que yo creo que cada vez va manejando mejor el recurso lo hemos visto este verano ha estado entrenando con Coach Matar en Senegal preparándose aumentando el rango de tiros y creo que va a ser un jugador que va a llamar la atención y te doy una pildolita que es Kylian Miche que es un base francés que va cerca de este segundo año que le queda mucho por progresar pero que la gente si puede que lo vea pues me quedo con todos estos nombres Carlos y una cosita deciros a todos y aquí un poco atraco a Carlos espero contar mucho con Carlos para poder analizar la actualidad del Real Madrid hoy hemos ido con Cantera que evidentemente está de rigurosa actualidad y creemos que es un tema interesante para el madridista medio que consume Real Madrid básquet pero tocaremos fichajes tocaremos actualidad hablaremos de muchas cositas así que no os lo perdáis porque vamos a ir haciendo cosas en el canal respecto a lo que es la sección de básquet distintas a la última temporada y Carlos muchísimas gracias por haber estado en Madridismo al día TV y lo dicho que tendrás varias citas seguro esta próxima temporada con nosotros un placer para mí y por aquí nos veremos seguro durante la temporada a la Madrid chicos chao chao